y para complicarte la mañana vamos a ver pero está bueno como parte del ejercicio ver si como esto es un cuadro de texto y ahí vas a tener que reacomodar todo seguramente obviamente todo esto por ahí los chicos no lo van a hacer por una cuestión de que ellos a primero copiaron el documento después copiaron y pegaron abajo el otro y ya hicieron la decisión como vos lo armaste y punto y quedó pero bueno como estamos practicando como hacer esto de copiar, llevar cuadro de texto de un lado, amar, desarmar y todo eso la idea es que esto quede arriba y esto quede abajo al mover obviamente los cuadros de texto vas a empezar a ver que el texto también se empieza por ahí tal vez a desacomodar o demás pero el asunto es que moviendo estas cuestiones tenemos que tener lo mismo arriba y lo mismo abajo entonces prefiero mover el de abajo bueno dale igual cuando muevas el de arriba se te va a seguramente se me puso blanco ¿hace cuánto que estás notando que la máquina está lenta lenta? como ahora no, hoy recién hoy recién ¿la usaste anoche? ¿la dejaste prendida? no, no anoche la usé un ratito y después ya la dejé la pagué la dejé cargada ¿cuántas horas le hiciste de carga? y hasta que se cargó el 100% después la desenchufé ¿cuánto? una hora y media dos horas y habrá sido una hora y media una hora y media también eso también te lo he dicho nunca dejar mucho tiempo conectada la batería a la corriente porque también podés llegar a tener problemas con la batería yo la conecto y cuando carga el 100% ya lo desconecto perfecto ese es el modo correcto ¿sí? no sé qué pasa no, no porque siempre es cuestión de ahora igual ahora vamos a bajar el cicliner lo que sí no tengo no tengo teléfono de línea no sé si eso influye ¿en qué? en casa con el tema de la línea del teléfono del internet ha funcionado bastante bien pero pero una cosa es que te dé lento el internet otra cosa es que te dé la máquina lenta acabó el problema lo tenés es que la máquina está lenta no sé a qué se me entró algún virito para mí hay que hacer una limpieza ya te digo con ese programita que es el ciclino el que ahora vamos a cargar ¿esto es porque está lento lo que está haciendo ahora? sí pero como que lo carga, lo carga y no lo carga del todo está justamente lenta demasiado lenta pero me gustó bueno, vamos a hacer una cosa vamos a guardar este documento y después netamente cuando la máquina se decida querer trabajar vamos a a como es a trabajar con esto de los cuadros de texto moviéndolo por un lado para otro ¿ves? ¿ves que quiere aparecer? pasa al querer hacer un arrastre y clic por ahí hubo varios pasos al aplicar eso que justamente está procesando esos varios pasos y no termina de procesarlo por eso tarda un montón entonces lo que vamos a hacer ahora cuando nos aparezca el cuadro de texto lo que vamos a hacer es seleccionarlo lo vamos a eliminar vamos a dejar este solamente editado y lo vamos a guardar con el nombre que corresponde si vamos a ver si nos nos permite digamos la otra cuestión mientras esto va pasando tenés el otro documento abierto eh, no, ya están los documentos los dos documentos todos los que hicimos los tres ah, con el buena onda si entonces hoy hicimos el de la buena onda primero hicimos el de los apuntes de Word el de la buena onda y este es del tigre que estamos terminando este ya lo hubiéramos hecho la clase pasada perfecto vale, buenísimo eh, notaste que la clase anterior que habíamos hecho también salía como una especie de silbido me llegaste a ver que lo habíamos hecho en mi máquina porque creo que en tu máquina no tenía la batería no sé qué había pasado y se había cortado la luz ah, se había cortado la luz tenés razón lo notaste a eso escuchaste la clase anterior o no mmm, la escuché un poquito nomás pero estaba mejor no sé si estaba tanto sí, sí, estaba mejor estaba mejor pero porque le habíamos sacado el tema de los volúmenes de los volúmenes así es bueno, vamos a ver en este caso si podemos ver que reaccione yo porque estaba ya engolocinado con lo que veníamos haciendo por eso quería meter más cuestión bueno, vamos mientras tanto a ver si podés conectarte a internet si te deja minimizamos esto mientras se digne a querer volver vamos a ver si nos deja, ¿no? sí ver si podemos entrar en en internet para ir buscando el programita de del cicliner que está muy bueno que es lo que nos va a permitir hacer es justamente eso cuando las máquinas se ponen pero demasiado lentas nos permite hacer una especie de limpieza de hecho cicliner en castellano quiere decir limpieza ¿no? vamos a ver vamos a tener que entrar en el google a ver si entra y dentro de esa opción vamos a buscar y vamos a poner descargar cicliner si querés lo podés anotar como se escribe cicliner se escribe c de casa sí y después escribimos cleanner cleanner cicliner ahí está descargar descargar cicliner generalmente siempre por ahí es conveniente también descargarlo mediante la gestor de descarga de softonic vamos a elegirlo a ver cuál me lo busca y vamos a la página de acá está de softonic de softonic pongo esa página a ver si me la abre bien vamos a ver a ir viendo el word cómo estamos a ver si si el tigre se me escapó ahí vino 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 el tigre perfecto bueno vamos a hacer una cosa eliminamos como dijimos el cuadro de texto el texto también sí obvio eliminamos el cuadro de texto todo solamente vamos a dejar la parte de arriba ya realizada guardada que hago doble clic y lo pongo suprimir claro hacemos un clic nada más un clic volvemos de vuelta al escritorio ahí está hacemos un clic ahí en el borde sí el cuadro de texto suprimimos ahí está eliminarse el cuadro de texto se elimina todo todo el contenido de adentro y a esto lo vamos a guardar con el nombre que corresponde entonces le ponemos y qué lenta que está sí sí está muy lenta por eso me gustaría pasarle la escoba para ver netamente que sea eso si no puede ser la batería también y no quiero tratar de no pensar lo que puede llegar a ser y no te quiero asustar pero bueno primero vamos a probar con la escoba igual la máquina está en garantía o sea que no hay pero viste no nos apresuremos a los hechos primero vamos a pasarle una escoba después vamos a desfragmentarla y si la máquina vuelve en sí solucionado y si no vamos a tener que pensar en otro tipo de estrategias para ver y si no ya acudir a la garantía porque ya es otra cuestión pero bueno pongo descargar gratis vamos a poner descargar gratis exacto descargamos gratis y ahí va a empezar a descargar la escobita bueno vamos a cancelar la clase de la de Word que dijimos que era de qué curso está eeeh y aquí va a empezar